Es muy contento de poder seguir vinculado a este club, a esta familia, feliz de seguir un año más y con mucha ilusión de afrontar lo que queda de temporada y pensando en el futuro y en este proyecto que creo que es un proyecto muy bonito que el club se está esforzando en hacer y feliz por seguir siendo parte de ello. Sobre todo y principalmente lo a gusto y lo feliz que estoy aquí. Desde el primer día que llegué siempre lo he dicho, me he encontrado muy bien, la acogida fue espectacular y estoy feliz, creo que como he dicho antes es un proyecto muy interesante en el que todos podemos crecer y contento por seguir, por seguir ayudando al club a crecer y bueno pues esperando a dar lo mejor de mí y contento de seguir con esta familia que creo que es lo más importante y la señal de identidad de este club. Solo puedo decir que gracias por el apoyo, por el cariño que siempre he sentido por parte de ellos que espero que sigan así con nosotros, tanto conmigo como con el equipo que son muy importantes para los jugadores y solo tengo palabras de agradecimiento y bueno decirles que espero dar lo máximo como hasta ahora, darlo todo por esta camiseta y que espero que puedan tener muchas alegrías.